Y si abajo de esta autopista, alguien cortara el pelo y lo hiciera gratis a los mismos que viven y duermen en este lugar. ¿Quiénes son los que hacen esta labor? Esto es Héroes Sin Cama. ¡Halo! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Joe Santibani, soy informático, consultor SAP y también administro en la barbería. Esta es la barbería que administra Joe, un negocio que montó hace dos años con su socio Gilbert, un venezolano con el que hizo amistad. Y les ha ido bien, tanto que hace un año decidieron hacer una labor social y optaron por cortar el pelo a todos aquellos que no tienen la posibilidad de hacerlo. Dos veces a la semana dedican tiempo a esta labor y ni la pandemia del coronavirus impide que cumplan su objetivo. Ahora vamos a la esquina del Salto con Avenida Vespucio Norte, cerca del Palacio Riesco. Ahí viven cerca de ocho personas en situación de calle. Ellos hacen su fogata, ellos se cocinan ahí y viven ahí también. Entonces, hace tiempo que tenemos ganas de ir para allá, así que si gustan me acompañan. Y ya en septiembre comenzamos nuestra primera barbería social. Y esta iniciativa fue porque nosotros consideramos, con mi socio Gilbert, consideramos que siempre el aporte social de una pyme, una pequeña empresa, siempre debe estar latente, estar ayudando a la gente. Entonces, de ahí surgió la idea, oye, ¿por qué no vamos a hacer cortes gratis? ¿Por qué no ayudamos a la gente? Porque igual así pueden conocer. También hay muchos hombres que de pronto no conocen a hacerse la barba, a hacerse un buen corte de pelo. Entonces dijimos, lo vamos a hacer gratis para también ayudar a las personas que de pronto tampoco tienen el financiamiento para pagar su corte de pelo. ¿Esta silla la compraste especialmente? ¿La tuvimos que habilitar? La compramos especialmente. ¿Sí? ¿Para ayudar? Son más económicas, pero para ayudar sirven, mucho. Llevan sillón, tijeras, máquinas, peinetas, todo se desplaza al lugar donde ayudarán. Pero lo primero es... Ahora nos dirigimos a la comuna de Conchalí, vamos a recoger a Gilbert. Eso, ir a buscar a su socio. ¿Qué? 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 ¡Gilbert! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, acá les presento a Gilbert Güere, más conocido como Guaro Barber, mi querido amigo y socio de Casa del Barbero. Gilbert llegó hace tres años a Chile desde la ciudad venezolana de Barquisimeto. Era barbero en su país y acá comenzó a trabajar en su rubro. Yo era su cliente. Fue así, entre corte y corte, que ambos decidieron ser socios montando una peluquería. Socios en el negocio también. Es la idea de ayudar a la gente. Iniciativa en la que hoy los acompañamos. La misión de esta jornada será abajo de la autopista Vespucio, donde hace meses vive un grupo de personas en situación de calle. ¿Cómo tomarán estos clientes esta ayuda en tiempos de coronavirus? Estamos preparando, hay que bajar las mascarillas porque también le pasamos a las personas que le cortamos y bueno, el protector facial que también es importante. Pero lo primero es tomar todos los resguardos sanitarios para evitar cualquier contagio, más aún en una labor de contacto directo. Esto es lo que nos permite seguir haciendo lo social porque sin estas cosas no podríamos. Existen riesgos latentes de infección, entonces es importante tomar todas las medidas para resguardarlo. Luego de hablar con las personas, ellos acceden con agrado a un corte de cabello. Se instala entonces la barbería solidaria en plena calle. Y llega el primer cliente. Y luego otro y otro. Y otro más. Otra persona de ellos los tratan mal, los humillan porque los ven en la calle. Uno sabe los problemas que tienen ellos. Y cortar el pelo y saber que les guste y se vayan alegres. Eso para mí vale mucho, vale mucho. Yo sé que es riesgoso y todo, pero tomando las medidas de seguridad, todavía se puede hacer. Yo siento que a nosotros nos toca ayudar en esta oportunidad, ponernos la mano en el corazón y salir a ayudar porque solamente tenemos un poquito de tiempo, pero el gasto que conlleva esto no es tanto. Y la alegría que damos a cambio es impagable. Lo de estos jóvenes es preocuparse por los eternos olvidados, apoyarlos incluso en estos tiempos y darles dignidad. Entregarles tiempo y solidaridad en días en que muchos lo necesitan.